Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias, en esta ocasión vamos a hablar de Super Bomberman R Online y antes de iniciar y profundizar en la noticia, pues no confundir este juego que es Super Bomberman R Online con aquel juego que nos regalaron hace unos meses atrás como parte de los servicios para los que tengan contratado Xbox Live Gold o Xbox Game Pass ese juego de Super Bomberman R nos lo regalaron, pero este termina en R Online, es un Battle Royale, es diferente, es Super Bomberman pero este juego, pues bueno, vamos a hacer un Battle Royale de 64 personas como máximo la idea es, pues como todo Battle Royale, ganar, sobrevivir y ser el único sobreviviente en la partida vamos a reaparecer o aparecer en diferentes escenarios y vamos a podernos mover de un escenario a otro hasta ir encontrando y localizando a nuestros enemigos este juego, pues va a ser de 64 jugadores máximo, está bastante, bastante interesante y bueno, es de poner bombas y tratar de derrotar a nuestros enemigos este juego era exclusivo del servicio en la nube de Google, lo que es el servicio de Stadia y bueno, pues este ha sido liberado o más bien Konami ha decidido ya no estar dentro de esa exclusividad o tal vez se venció, pero este juego pasa a ser free to play de ser un exclusivo de Google Stadia, va a pasar a ser free to play hasta ahorita no hay fecha de lanzamiento, no hay fecha de que nos llegue a la consola pero ya ha sido anunciado, creo que en próximos días o algunos meses para que ya esté, va a estar tanto en PC como en consolas en consolas hablando de Nintendo, Playstation y Xbox en todas, tanto en la generación pasada como en la nueva generación lo mismo con Playstation entonces es un juego bastante interesante también decirles que va a tener un servicio o un paquete de paga que eso no va a influir y no va a impactar en la jugabilidad pero, pues sí, es un Premium Pack donde vamos a poder personalizar a más detalle nuestros personajes donde podremos poner la cara de los personajes de Metal Gear, de Silent Hill y algunos otros personajes icónicos de Konami y bueno, pues esta es la paga noticia este juego es un nuevo juego para estas consolas para estas plataformas y va a llegar Free to Play va a ser de nosotros para siempre y pues bueno, vamos a poder disfrutarlo y jugarlo sin duda alguna esta es la paga noticia Super Bomberman R Online va a ser Free to Play llega en próximos días no tenemos información completa de cuando nos va a llegar como les digo pero, en cuanto tengamos esa noticia o en cuanto salga el juego lo vamos a traer aquí al canal para que estén ustedes pendientes por lo pronto es todo nos vemos, gracias y hasta luego luego vamos a ver Gracias.